hola amigos que tal como estáis os habla betty romerito os envío un fuerte caluroso saludo desde aquí desde donde vivo y hoy quiero mostraros una cosa que es muy importante sobre todo para los que hacen marketing y afiliación esto les va a servir mucho a los que hacen marketing y afiliación y a los que tienen blogs a los bloggers esto cuando yo empecé hace muchos muchos años este es mi blog principal betty romerito puntocom si veis tiene un montón de después muchísimos tendrá unos dos mil o tres mil post porque yo empecé hace muchísimo tiempo yo empecé hace muchos años y he ido escribiendo mucho de mi blog en facebook en productos de 20 mil marketing en ese tipo de cosas que hacen lo que yo siempre me he movido bueno todos estos post muchos salieron de la nada porque cuando yo empecé no había mucha información pero ahora hay muchísima información y sobre todo no tenían muchas ideas las ideas se acaban cuando estás posteando todos los días o estás intentando poner más de un blog en marcha si tiene 5 6 7 blogs bueno pues no hay muchas ideas de lo que tienes que escribir para eso yo uso una herramienta que me ayuda a saber lo que la gente está preguntando en un determinado momento esa herramienta en realidad lo que me da son las keywords para que yo pueda usarla para mis post esa herramienta es esta que os voy a presentar ahora mismo que se llama al ser de public dot com al ser de pública como suena a ver si lo puedo poner control c y vamos a ver aquí la voy a poner es esta answer de public dot com o respuesta responde al público punto com vale y ésta nos va a dejar descubrir por ejemplo ves ponemos que los tres es xbox light etcétera la podemos buscar en inglés o en cualquiera de los idiomas que tiene aquí por ejemplo español que es el idioma que nosotros usamos yo por ejemplo en mi blog principal este hablo de facebook art de mundos de venta de mi marketing y de otras cosas por ejemplo voy aquí y pongo en mail marketing hay perdón marketing y le voy a buscar y me va a poner el target o 10 me pone aquí resultados 0 preguntas 0 0 62 una comparación de 72 alfabético me puede dejar bajarme descargar el css por los anuncios y aquí me pone y eso es lo más importante lo que la gente está preguntando email marketing dónde email marketing cuál dentro de cuál que me el marketing cuál es el mejor email marketing cuál es el mejor email marketing gratis email marketing quién email marketing qué que es email marketing que es email marketing wikipedia porque email marketing que es en email marketing según marca 2.0 que es una revista muy prestigiosa de marketing que plataforma de marketing es mejor que ese nivel marketing ejemplos que es droplet bla 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 cuando porque y también porque enviar todo esto cada uno de ellos os puede servir para escribir un post o cuando tengáis una página que queréis posicionar podéis poner todas estas palabras claves todas en la lista de keywords y puede funcionar para posicionar con todas estas palabras es muy sencilla de utilizar evidentemente tiene más opciones si usamos una sola palabra por ejemplo en el search y voy a poner en facebook vamos a ver aunque son dos palabras en inglés la he puesto y en inglés va a tener un tonazo veis muchísimo pero mucho como es will será puede donde quien como que por qué por qué pagar a facebook por qué los links de facebook y por qué comprar la verdad porque comprar y por qué pagar son dos cosas diferentes y esta lista vosotros la podéis descargar aquí no una si ese es o guardar la imagen también es bonita luego viene el data veis y son otras cosas son más cosas en el dato luego los facebook a 90 comparaciones facebook a contra facebook as contra tv as contra post contra twitter veis aquí hay un montón de datos aquí hay un montón de datos y aquí hay un montón de cosas de datos y aquí hay un montón de datos y un montón de datos y así vosotros podéis encontrar muchas cosas que os sirven para vuestros post para posicionar para una para poner titulares incluso por ejemplo facebook as contra bing apps este es un muy buen titular y se pueden hacer cosas interesantes con este tipo de de palabras y de títulos insisto lo podéis usar en inglés en español y tiene más data en inglés que en español pero lo podéis usar español y vamos a poner facebook porque yo trabajo con facebook entonces pues me tira facebook vamos a esperar que se genere ahí está 145 mirar todo esto facebook donde cual quien que cuando porque como son y es por ejemplo son facebook y twitter inmejorables son facebook meses es algo son y aquí hay un montón y luego también hay más en para sin con acerca como sin facebook sin internet facebook sin datos facebook sin censura facebook sin messenger facebook 50 todo esto son palabras que la gente busca él se alimenta este de preguntas que hace la gente facebook como eliminar amigos facebook como crear una página veis aquí tenéis mucho de de dónde sacar para post para para lo que sea para muchísimas cosas igual contra bla 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 está muy bien pues está está bastante bien y luego el último es un stock es un building offices estos son las lo que es propiamente facebook el logo la wikipedia en fin bueno pues eso es todo os quería presentar esta herramienta que a venido muy bien a lo largo del tiempo que la he estado usando y espero que a vosotros os sirva también igual de bien de momento es todo me despido aquí betty romerito muchísimas gracias por escucharme espero que este recurso gratuito te sirva mucho que lo apliques mucho y que tengas muchísimo éxito en tus negocios muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo y y y Gracias.